Los tres venenos del alma. Buda explicaba que hay tres cosas que enferman tu alma y son el apego, el rechazo y la ignorancia. El apego que lleva al aferramiento, a creernos dueños de las cosas y de las personas, tanto en grupos de trabajo como con los amigos, con los hijos, con la pareja y hasta en los lugares por donde andamos. Así funciona nuestra mente, así cuando te aferras a todo estás haciendo que tu alma enferme. El apego genera celos, agresiones a los demás por creer que nos van a quitar lo que creemos que es nuestro, porque en realidad nada nos pertenece en este mundo. Todo es prestado, ni siquiera somos dueños de nuestro cuerpo, porque hemos de dejarlo atrás en el momento de partir de este mundo terrenal al morir. El apego es la fuente del sufrimiento, porque desoímos la primera gran noble verdad. Todo es impermanente y si las cosas son impermanentes, qué sentido tiene aferrarse a algo que estamos seguros que se va a ir. Cuando se sugiere que una persona deje ir aquello que nunca ha sido suyo, va a sentir un gran sentimiento de bienestar, una sensación indescriptible de paz, ya que el apego es la principal fuente de sufrimiento. El rechazo, el odio que lleva a la rabia es querer que algo no exista, querer apartar algo de tu vida y sabes que eso es inútil, porque hagas lo que hagas, eso que te molesta va a seguir ahí. Tal vez te moleste ese vecino, pero lejos de estar en conflicto con esa persona, lo que debes hacer es averiguar por qué es la causa de esa molestia, o con esa pareja, o con esa persona que conociste en tu trabajo. ¿Por qué estas cosas que se están proyectando te hacen sufrir tanto y sientes tanto odio? Y esas cosas tuyas no las puedes eliminar, así que vas a tener que aprender a convivir con ellas. El rechazo es la otra fuente de infinito sufrimiento que enferma el alma. La ignorancia, el desconocer las leyes universales, desconocer que si haces daño, ese daño que le haces de alguna u otra manera a cualquier persona, entidad o cosa en este mundo terrenal, va a volver a ti. Ignorar la ley del karma, ignorar los tres venenos del alma, y en general no conocer las enseñanzas, constituyen un veneno muy poderoso que te hará enfermar. Desde el alma y después a proyectarse en tu cuerpo físico de muchas formas. Mucha gente piensa, como aquella persona me cae mal, pues le hago daño. No, en realidad estás firmando tu propia sentencia, porque ese daño regresará a ti multiplicado por 7. Ese daño que haces lo vas a recibir indefectiblemente en cualquier tiempo, momento, época o lugar, ya sea en esta vida, en el plano espiritual o en otra reencarnación. Por lo tanto, haz siempre el bien sin mirar a quien. Bien, estudia mucho estos tres venenos del alma y trata de sacarlos de tu vida, ya que estas grandes enseñanzas de Buda nos ayudan a saber cómo podemos guiarnos y comportarnos en este mundo terrenal. En este mundo que no se nos da un manual cuando somos ya personas vivas en este mundo físico, pero el alma conoce esas leyes espirituales tan poderosas que debemos poner en práctica y que nadie nos los dice. Ojalá hubiera maestros espirituales que nos enseñan a lo largo de nuestra vida cuáles son estas leyes que debemos poner en práctica. Hoy comparto estas contigo para que puedas ser una mejor persona y que tu alma pueda ir eliminando los karma que hemos ido dejando desde vidas pasadas. Ponerlos en práctica nos ayudará a brillar con una gran luz en el mundo espiritual y esto atraerá grandes milagros a tu vida. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium, te envío un gran abrazo de luz ahí donde tú te encuentres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.